hola chicos cómo están en esta ocasión vamos a ver cómo vamos a solucionar un problema de carga en un dispositivo un samsung a 125 m un samsung galaxy a 12 este este dispositivo lo trajeron de otro de otro local verdad y pues le cambiaron el puerto de carga pero el dispositivo no carga vamos a ver cuál es el problema con el vamos a encontrar vamos allá primero vamos a desarmar el dispositivo aquí lo pongo en cámara rápida abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que puedas aprender a cómo desarmar este dispositivo un samsung galaxy a 12 aquí lo pongo en cámara rápida pero en el link te dejo el vídeo verdad velocidad normal para que aprendas cómo poder abrir este dispositivo sin ningún tipo de error y vayamos a dañar el flex del botón de encendido que tiene este dispositivo en esta parte de acá y miramos el flex rapidito ok continuamos aquí miramos el microscopio y aquí vemos él el puerto de carga de este dispositivo 1 a 12 es tipo c y ahí lo miramos que ya está quemado y yo ya le hice el análisis correspondiente y determine que todos los pines están desoldados verdad por eso el dispositivo no carga lo único que vamos a hacer es aplicarle flux y vamos a resoldar los uno por uno cada pin para que el dispositivo cargue con normalidad aplicamos el flux cabe señalar que tiene que ser flux de buena calidad siempre utilicen flux de buena calidad para que la soldadura el estaño funda bien y la soldadura quede pues lo más estéticamente posible ok entonces ahora vamos a hacer su debida resoldada de los pines para que este dispositivo no cargue nos descargue ahí ya podemos ver el puerto verdad en la parte plástica la parte interior que esta quemado esta derretido verdad la persona que hizo el trabajo no tuvo el cuidado y unas pistas ahí pues también se miran que las descubrieron que las descubrieron aquí vamos a aplicar la técnica del cautín para ir uno por uno verdad y el vídeo lo pongo en cámara rápida para que no demore demasiado y ahí vamos a soldarlo uno por uno consumo cuidado cada pin tiene que ser consumo cuidado para que la soldadura pues nos quede correctamente bien no dejar mucho tiempo el cautín en el pin para que no termine de quemarse el interior si ustedes desean pueden cambiar el pueden cambiar perfectamente el puerto pero este puerto pues está bueno solamente se quemaron la parte plástica de ahí atrás pero el puerto está bien está nuevo verdad solo no tuvieron el cuidado de no pegar mucho el cautín ahí quemaron pues la zona de plástico pero el puerto está bien verdad ahora después de soldar vamos a analizar pin por pin para poder rectificar la soldadura a ver si si hicimos un buen trabajo o siempre algún pin quedo quedo de soldado vamos a hacer la prueba y aquí con una aguja con una aguja de jeringa vamos probando cada pin uno por uno no se mueven ahí están soldados vamos probando pin por pin yo no quise cambiar el puerto porque pues el puerto a pesar que se mira quemado la parte de plástica el puerto está nuevo se lo sustituyeron por un puerto nuevo pero no tuvieron el cuidado de de dejar mucho tiempo el cautín en los pines y ese es el resultado y ahí miramos que los pines están bien soldados y aquí yo puedo sentir que este de aquí de este extremo derecho está flojo entonces vamos a hacer lo siguiente para poder ver bien vamos a limpiar el área para poderlo apreciar bien porque ahí no se mira bien y vamos a hacer la prueba y vamos a observar mejor aparentemente está soldado pero si ahí analiza bien ahí se mira que él se mueve verdad y eso fue lo que engañó verdad los colegas que instalaron este puerto parecía que estaban soldados pero no estaban soldados aquí aplicamos un estaño verdad y al segundo también porque me pareció que estaba un poco flojo y ya con eso pues vamos a limpiar para analizar bien siempre tenemos que limpiar el área de trabajo para siempre hacer un análisis visual de el trabajo que estamos haciendo aquí miramos que le faltan dos componentes ahí esos dos componentes son dos condensadores no los tenía pero se los vamos a poner ahí verdad pero eso no lo vamos a ver en el vídeo porque de eso no se trata entonces aquí tenemos el puerto lo podemos ver que está quemado demasiado tiempo dejaban el cautín en los pines entonces eso es lo que sucede con el puerto verdad el puerto la parte plástica la parte interna se quema pero el puerto está muy bien entonces ahora vamos a probar vamos a armarlo ponerle su board al teléfono y vamos a probar a ver si el teléfono nos carga aquí en esta parte no lo quiero poner en cámara rápida cámara normal para que no haya ningún ningún comentario ahí de que eso es un truco o algo por el estilo para que vayan viendo que ahí está la subboard y vamos a probar y vamos a probar a ver pues si carga rectificando la soldadura de este dispositivo un samsung galaxy s 125 m con a 12 con un puerto tipo c aquí vamos a hacer la prueba vamos a buscar el cable y vamos a ver si el dispositivo nos carga conectamos el cable al puerto y vamos a ver si pues el trabajo funcionó o no ahí miramos que está el rayito de carga aparentemente quedó bien aparentemente y ahí tenemos ya el porcentaje que nos indica que si el trabajo fue un éxito solo era rectificar la soldadura y ahí podemos ver apagó la luz ahí para ver si se aprecia mejor el porcentaje está en el 1% pero aquí se mira bien el 1% vamos a ver quiero acomodar bien ahí está 1% verdad de carga y ahí está pues la solución recalco pueden cambiar el puerto verdad si no si lo miran que está demasiado quemado lo pueden cambiar pero pues decidí subir este video porque verdad hay colegas que tal vez la falta de experiencia la falta de un microscopio no sé falta de conocimiento no sé que puede hacer pero verdad no le pueden dar solución a un dispositivo samsung galaxy a 12 que que está muy sencilla la solución verdad le daba carga falsa solo daba el rayito y nunca cargaba porque fue el pin positivo no hacía contacto con su pista o hacía un contacto ahí falso la soldadura falsa y eso nos da una carga falsa verdad ahí el trabajo fue un éxito ahí vamos a armar el dispositivo lo vamos a armar ahora si lo pongo en cámara en cámara rápida porque nadie quiere ver cómo se ponen unos tornillos y este flex el que yo les decía este flex hay que tener cuidado a la hora de quitar la tapa trasera si la jalas muy brujamente rompes ese flex y ese flex es del botón del power del encendido y ya ahí sí pues ya vamos a dañar el dispositivo porque ese flex ese botón de power o power es es original y bastante complicado conseguirlo ya tendríamos que hacer otro trabajo ya no llevaría más tiempo por el mismo dinero y ya el teléfono pues ya no quedaría igual verdad si le hacemos un puente o algo por el estilo pero ahí ya miramos conectamos su flex de encendido y vamos a armar el dispositivo le ponemos ahí su tapa con presión presionando suavemente los bordes para que vayan calzando las trabas y el dispositivo ya está armado ahora vamos a ver si con su tapa él sigue cargando y ahí está ya él recordemos que no tiene la bandeja del sim de la sim card aquí podemos observar una protuberancia en esta parte de aquí es la batería el teléfono parece que fue alguien se le sentó encima y tiene una curvatura aquí y la esquina de la batería pues sobresale y se mira una protuberancia en la tapa trasera verdad pero eso ya es otra cosa ahora vamos a ver si el teléfono sigue cargando conectamos el cargador y miramos ahí el rayo esa imagen solo les presentaba la primera vez y nunca presentaba el porcentaje de carga y ahí vemos que ya nos pone el porcentaje tenía un 1% y ya podemos observar que ya pues el teléfono está cargando bien está cargando perfectamente verdad el trabajo fue un éxito sin invertir mucho tiempo vamos a esperar un momento para ver si el teléfono pues en realidad está cargando bien estaba en el 1% vamos a ver y ahí lo puse en cámara rápida y ahí tenemos el 3% ahí está el 3% y el teléfono pues está cargando todo fue un éxito si te gustó el video dale like, comenta, comparte suscríbete servitele a tu servicio que Dios los bendiga a todos me despido chao, chao